Muy buenas a todos gente, aquí Flash. Bueno, hoy os voy a enseñar un truquito de una caja secreta en Ruscoman West, en Borderlands, ¿vale? Tenéis que ser nivel 21 como mínimo para poder hacer este truco, ¿vale? Una caja con armas, con armas super buenas y todas esas cosas, ¿vale? Lo primero tenemos que coger el vehículo de aquí, en New Haven, y nos tenemos que ir hacia la redirección Ruscoman West, ¿vale? Primero tenemos que hacer las misiones para poder abrir a la puerta para que Claptrap nos deje, ¿vale? Nosotros entramos y esperamos a que cargue esto. Tenéis que seguir mis indicaciones, ¿vale? Porque hay desvíos y hay gente que se puede confundir, ¿vale? Vamos, cargate ya. Esto no le queda mucho. Vale. Primero lo que tenemos que hacer es no desviarnos hacia la izquierda, sino a la derecha, siguiendo siempre el girasol este, ¿vale? Nosotros tiramos por aquí y en lugar de seguir recto, ahora lo que hacemos es girar a la izquierda. Como podéis ver, ¿vale? Perdonad si tengo las aguas un poco roncas que me acabo de levantar. Ahora tenemos que girar a la izquierda, ¿vale? Ahora vamos a hablar con Claptrap este pesado. Y seguimos por aquí, por la rampa. Ahora nos metemos en esa dirección, donde está esa torre de vigilancia. Y metemos aquí. Y aquí ahora tenemos que ir ahí, corriendo, metemos sprint. Y te pegará un salto súper alto, ¿vale? Y te dejará ahí. Nosotros nos bajamos del vehículo. Y saltamos hasta ahí, ¿vale? Vamos hasta aquí. Y ahora, con mucho cuidado de que no te pille eso y que te mate, tienes que hacer así. Y te metes para adentro, ¿vale? Como podéis, aquí hay una caja secreta, ¿vale? Que tiene cosas súper buenas. A ver qué hay. Oh my god. Un bazooka de nivel 28. Yo cogí el otro día. Eh, cogí... No sé si cogerlo. Sí, sí lo voy a coger. Eh... Este nivel... Es que tengo muchas cosas de nivel alto. Entonces, no sé si... Mmm... Bueno, no lo cojo, ¿vale? No lo cojo da igual. Bueno, pero ya habéis visto el truco, ¿vale? Luego, hacéis así, salís y volvéis a entrar. Y lo volvéis a hacer si queréis, ¿vale? Y podéis así obtener un montón de cosas. Y bueno, chavales, espero que os haya servido el truco. Like, favoritos, todas esas cosas que ayudan mucho. Pasad por el canal de Colopalo. Y un saludo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!